Hola amistades, sean bienvenidos, bienvenides nuevamente todos ustedes al inicio de un nuevo vlog aquí en mi canal. Como sabrán, la costumbre del canal Mayondro Bookshop es que si estoy grabando un reading vlog es porque no tengo motivación para leer y pues me estoy obligando a leer grabando un reading vlog, ¿no? Cosas que les tengo que decir, he no leído ningún libro en marzo y estamos a 10 de marzo entonces eso es preocupante, pero estoy en nada de acabar este libro que se llama The Lost Dreamer por Liz Huerta, estoy en el 90% entonces lo voy a acabar ahorita, literalmente ahorita lo voy a acabar y la razón por la cual quiero volver a agarrar mi ritmo de lectura es porque me acaban de llegar unos libros que se los voy a mostrar, bueno no les voy a mostrar los libros, les voy a mostrar el paquete de libros que me acaba de llegar What the actual fuck, entonces tengo que ponerme las pilas porque si no me voy a atrasar y les voy a mostrar uno de los libros que me llegó que me urge leer y ese es Fable por Adrian Young, creo que se alcanza a ver, está un poquito oscuro pero es que ya es de noche y tengo muchas ganas de leer este porque escucho cosas muy buenas de Adrian Young y además es de piratas y yo desde diciembre estoy en mi pirate era gracias a Everglow entonces tengo muchas ganas de leerme este nene pero no lo puedo leer porque tengo muchas cosas pendientes entonces me voy a obligar a leer para poder leer el de Fable, ¿saben? tampoco es como que me tengan que obligar, o sea no estoy en un bloque de lectura nada más que no he estado leyendo porque como llevo cansado de la escuela prefiero hacer otras cosas pero sí, el punto es acabar The Lost Dreamer luego este fin de semana, de este fin de semana no va a pasar y eso se los puedo firmar estoy leyendo un arc de If You Change Your Mind por Robbie Weber que es uno de mis libros más anticipados del año que sí, digamos, llevo como al 30% y no sé si está haciendo mi libro favorito pero anyway, lo quiero terminar ya y luego tengo que leerme otro arc que probablemente ustedes ven en este vlog entonces este fin de semana va a ser una cram session para ponerme a leer con estos pendientes porque no solamente los tengo que leer sino que son arcs entonces todavía tengo esa responsabilidad todavía más grande porque son copies avanzadas y las tengo que reseñar y las tengo que leer anyway, me voy a poner a leer el de The Lost Dreamer y lo voy a acabar en este mismo instante porque sí, sí me está gustando, entonces ahorita les doy mis opiniones pero ya lo voy a acabar Amistades, vengo con un encuentro diferente porque quería como luz natural para platicarles no les he hecho ningún update de hoy porque me estaban jalando de las greñas pero bastante duro en la escuela entonces ya acabé mi clase y les puedo contar un poquito más porque ayer en la noche sí terminé de leer The Lost Dreamer como les comenté, esta fue una copia avanzada que me había contactado la editorial y acepté porque sonaba muy interesante, esto es básicamente el inicio de una biología de fantasía fantasía juvenil que está muy fuertemente inspirada como en mitología y cultura mesoamericana lo cual cuando yo leí eso dije denme el libro ahorita muchachos por favor y este libro tenemos a dos protagonistas, a Indir y a Zaya Indir vive en la ciudad de Alcansa que es como esta ciudad que está dominada por las soñadoras que son mujeres que pueden viajar a otra dimensión a través de los sueños y se comunican con los espíritus a través de eso y pueden de que traer mensajes y ver que va a pasar y todo eso y se ven en un conflicto ya que regresa este chico que va a decir que es rey que se llama Alkan y que va como comenzar a traer muchísimos problemas por cosas que sucedieron en el pasado y por otro lado tenemos a la otra protagonista que se llama Zaya que ella puede acceder al sueño que digamos tiene las mismas habilidades que una soñadora pero ella no es técnicamente una soñadora entonces está viendo de por qué tiene estas habilidades y además tiene muchísimos otros poderes de los cuales se va a estar enterando poco a poco entonces vemos como la historia de estas dos protagonistas y en un punto se van a mezclar ¿no? el libro me gustó mucho, es una fantasía muy muy diferente por esto mismo de que está fuertemente inspirada en la cultura mesoamericana que además si no estoy mal, la autora Liz Huerta tiene ascendencia mexicana entonces lo que me hace creer que esto está también muy enfocado como en los aztecas lo cual a mí me encantó, o sea de verdad el world building la magia, la cultura, el lore, la sociedad que se te plantea en este libro está muy muy buena y me gustó mucho le di 4 o 5 estrellas, la razón por la cual no llegó a las 5 es porque vieron partes donde se me hacía que el pacing del libro estaba un poquito raro porque había secciones donde ocurría mucho y había secciones donde no ocurría mucho y a lo largo del libro se sintió un poquito lento el desarrollo además de que este sí se siente como los plantamientos para el resto de la historia que como les digo va a ser una biología entonces en el segundo libro ya veremos más pero me gustó mucho y se los recomiendo este libro ya salió de la venta, salió el primero de marzo entonces vayan a checarlo y también ayer mismo continué leyendo este If You Changed Your Mind por Robbie Weber y aquí les voy a contar cuáles son mis conflictos hasta el momento por el libro si no saben de qué trata, este libro tiene toda la pinta para ser uno de mis libros favoritos es básicamente acerca de este chico que se llama Harry que quiere ser guionista entonces él está enfocado en el verano, en el verano antes de su último año de preparatoria en escribir un guion para poder mandarlo como solicitó a la universidad de sus sueños y él dice que no se va a distraer con güeyes ni con chicos ni nada en el verano y lo que pasa es que literalmente tiene como tres chavos que están como detrás de él entonces eso es lo que trae el conflicto en la historia está alguien que le rompió su corazón está un chico nuevo y está el guay que siempre le ha tirado el pedo, ¿no? entonces es puro queer chaos y suena como una historia muy muy divertida y sí lo es nada más que tengo dos problemas principales con el libro el primero de ellos es de que no me cae bien el protagonista perdón, no lo aguanto no me gusta mucho su personalidad ni mucho tampoco la voz que le dio el autor entonces estoy teniendo un poquito de conflicto en tratar de congeniar porque la historia me gusta nada más no me gusta quién está viviendo la historia, ¿saben? entonces es uno de mis problemas y el otro que es uno muy grande es el estilo de escritura de verdad hay una sobre cantidad de referencias a la cultura popular yo les he dicho a mí no me molestan cuando hay una que otra referencia tipo What If It's Us y Here's To Us son libros que tienen muchísimo de aquí como guiños a Taylor Swift y esta cosa y esta cosa y esta cosa que están muy situadas de que nuestra realidad en nuestro mundo común pero If You Change Your Mind tiene demasiados me estresa porque no las necesita o sea no necesita ser tanto name dropping no necesita mencionar a tantas celebridades y tanto esto y tanto esto y tanto esto no necesita de que hablar de TikTok cada 15 líneas, ¿saben? y eso me estresa un poquito porque ay no sé, no sé, no sé, no sé les digo, sí me gustan las referencias pero siento que este libro abuso un poquito de ellas entonces eso me está causando un poquito de conflicto también al momento de sumergirme bien en la historia porque si luego sale un personaje diciendo que se quiere volver viral en TikTok haciendo quién sabe qué cosa este como que sí me desconecto un poquito pero bueno, este ya estoy como en el 45% estoy técnicamente a la mitad de mi plan es terminarlo hoy me está gustando mucho el libro o sea sí disfruto de que la historia, la trama, lo que está sucediendo y eso nada más que estas dos cositas como que sí están frenando un poquito mi disfrute pero pues nada, del otro mundo estoy disfrutando la historia aún así puro queer chaos, como les dije entonces eso me gusta y pues sí, entonces eso es el update que les traigo ahorita me voy a enfocar en terminar If You Change Your Mind porque estoy muy emocionado por leer el siguiente libro que voy a leer, que les voy avisando el título y ese es I Kissed Shara Wheeler por Casey McQuiston este también es una copia avanzada gracias a Book Up que estoy muy emocionado entonces si ustedes quieren perdonar el libro que obviamente yo también ya lo voy a hacer les voy a dejar el link acá abajo pero pues sí, espero que me guste he escuchado críticas mixtas entonces a ver cómo me va pero por el momento me voy a enfocar en If You Change Your Mind entonces sí, desánme suerte Stacy Girls It's Going Down Amistades vengo a hacerles un update un poco inservible porque no he leído nada vi el capítulo que salió de Drag Race la temporada 14 el día de hoy What the fuck was that? What the fuck was that? What is that? What the fuck is that? por favor si ustedes ven Drag Race manden mensajes tenemos que conversar este último capítulo pero bueno, este yo voy a ponerle son como las 11 les iba a mostrar mi teléfono pero lo dejo en el cuarto este está la madre porque estoy leyendo If You Change Your Mind aquí en mi celular no sé no sé si se ve pero ahí está If You Change Your Mind y pues ya lo voy a leer les mostraré las páginas pero no quiero que me demanden porque es una copia avanzada entonces sí me voy a poner a leer ahorita ese era todo el orden que les tenía mis lentes que compré en Shane a 50 pelucholares a move a move vengo como perro con la cola entre las patas para darles nuevamente mis nuevas opiniones respecto a If You Change Your Mind ¿no? he leído más ya estoy en el 81% ya estoy a 20% básicamente de terminarlo y puedo decir que este último 40-ish que he leído me ha gustado mucho me está gustando muchísimo más el libro y digo o sea lo que les comenté hace un par de clips donde les dije que el estilo de escritura no me está gustando ha mejorado bastante como que el editor del autor le dijo párale con tu referencia a la cultura popular y quito muchísimas lo cual me agrada bastante o sea si este último 40 hubiera sido el 40 primero también no me hubiera abrumado tanto como tanta referencia pero ya me está gustando mucho Harry sigue sin ser mi protagonista favorita pero ya he crecido a quererlo y ahora estoy enamorado y obsesionado con los personajes secundarios específicamente de Logan no sé me gusta mucho la historia it feels so good es un libro súper veraniego me darían muchísimas ganas de leer este libro en junio no sé ya me está gustando mucho o sea este libro es una oda a las comedias románticas porque de hecho todos los capítulos tienen como título una comedia romántica y pues el protagonista está obsesionado con esto entonces me gusta mucho ese guiño que se hace y lo estoy amando me está gustando mucho ya me veo dándole una mejor calificación porque después de ese primer como pedacito donde dije y no está haciendo de mi total agrado ya puedo decir que me está gustando mucho el libro y pues estoy emocionado por terminarlo no sé hacia dónde van las cosas ahorita acaba de pasar una parte medio intensa entonces quiero ver cómo se va a cerrar la historia y espero que la conclusión me guste bastante entonces sí ahorita ya es la una ya me tendría que dormir porque mañana voy a ver a mi mejor amiga en la mañana entonces si no me duermo ahorita no me voy a poder levantar para arreglarme either way yo creo que voy a leer un poquito más o sea este este último 40% básicamente que me leí me lo leí de corredita me lo leí en una sentada entonces estoy emocionado por continuar y estoy muy feliz de que me esté gustando más porque neta si yo tenía mucho miedo yo decía Robbie Webber Robbie Reeds no me falles de esta forma pero ya ya me lo quiero comprar si lo quiero tener en físico además me gusta mucho la portada entonces ya que lo termine les doy mis opiniones yo creo que el próximo clip que ustedes vean o va a estar yo con mi mejor amiga o va a ser yo dándoles una reseña mini opinión final del libro pero sí estoy muy feliz de que ya estoy leyendo y que me está gustando buenos días amistades me veo como Gasparini en esta iluminación pero este ya me estoy arreglando porque como les comenté voy a salir ya van a pasar por mí yo creo pero les voy a contar rápidamente que onda con if you change your mind porque lo acabé hoy en la mañana o sea me levanté más temprano porque dije lo voy a acabar y si lo acabé me gustó si todas las opiniones que yo tenía se las di ya en los updates pasados al final me gustó más la historia que cuando lo había comenzado a leer y si me gustó mucho el cierre es una lectura súper veraniega o sea si es de sus libros puro queer chaos puro queer joy pero puro queer love también me gustó mucho eso además me agradó bastante que hace mucho no leía de que un libro con protagonistas hombres gay escritos por un hombre porque es tema para otro video ¿no? pero bueno al final le di 3.75 estrellas porque siento que la escritura se puede pulir un poquito más tal vez eso venga con el tiempo le voy a dar el beneficio de la duda al Robbie Ritz porque ya tiene otro libro anunciado y definitivamente si plano leerlo entonces ya veremos cómo va evolucionando su trabajo en sus siguientes novelas y también al final me pareció un poquito apresurado como que todo fue muy así me hubiera gustado un poquito más de desarrollo o sea le pudieron haber puesto también un poquito más de páginas al libro pero en general me gustó 3.75 4 estrellas estoy en ese rango y se los recomiendo mucho les voy a dejar el link de book up acá abajo en la descripción por si ustedes lo quieren ir a pedir al igual que el libro de mi próxima lectura que ya les había comentado que es I Kissed Shara Wheeler que estoy muy emocionado por leerlo estoy muy emocionado por leerlo no puedo creer que si estoy cumpliendo mis metas de lectura o sea dije que este fin de semana iba a leer dos libros y llevo de que uno y medio contando los el último 10% que leí de The Lost Dreamer yo creo que el ratito voy a empezar el de Casey y pues a ver cómo me va a ver cómo me va hola amistades I look fucking disgusting you know what I mean ay maldito sea ayer vi a algunos de mis amigos razón por la cual me veo horrible me veo horrible pero bueno ya me quería quedar todo el día en mi casa pero mi papá vamos a desayunar entonces pues me tengo que arreglar para ir a desayunar pero este tengo el plan maestro antes de desayunar y es audífonos ignora a todo el mundo y leer porque ya empecé I Kissed Char Wheeler llevo un capítulo o sea llevo más o menos como el 8% según como lo estoy convirtiendo de cómo me aparece la aplicación del celular y mi plan es leer lo más que pueda el día de hoy no sé si lo llegue a terminar porque tengo un par de tareas o no un par tengo una tarea que tengo que que tengo que hacer para que no se entrega mañana pero quiero empezarla ya de una vez porque esta semana que empieza es mi semana de entrega de proyectos y está medio bueno no o sea yo no estoy entendiendo solo el punto es que mi Virgo Ass no me va a dejar dejar todo para el final y no lo quiero hacer entonces me voy a a poner a hacer la tarea o al menos empezarla o desarrollarla más que pueda para tener que hacerlo mínimo ya los días en los que se tenga que entregar y pues sí espero leer lo más que pueda de I Kissed Shara Wheeler luego se me sale y digo I Kissed Shara Wheeler por como está escrito el nombre de Shara pero bueno problemas del primer mundo ¿no? porque como les decía mi plan era leer dos libros y leer esos dos libros era If You Change Your Money entonces yo creo que si lo puedo terminar además como les digo tengo grandes lecturas planeadas tengo que leer otro libro que estoy leyendo para un blog que ustedes ya no saben tengo que leer el segundo de historias cortas de Cassandra Clare de The Sun de Shara Hunter Academy son 650 páginas más o menos me lo voy a leer ya que termine de entregar los proyectos ese va a ser el tochote que nos vamos a leer y por eso este es mi update gracias por prestarme atención en mi rant en mi queja del día algo que se me olvidó comentarles que les quería platicar es de que uno de mis mayores miedos se ha vuelto a realidad y eso es de que estoy entrando en mi blind era ya no veo o sea no 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 sé qué pasó ayer estaba en un restaurante y estaba estaba pasando el partido y mi mamá me pregunta como o mi papá no me acuerdo cómo va el puntaje y no vi no veo o sea ahora ya voy a tener que usar de que mis lentes para absolutamente todo porque está 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 cabrón que no vea o sea ya estoy igual que mis papás y tengo 20 ya bye ven para acá dijeron las weekly hola amistades no hice absolutamente nada de calidad el día de hoy sé que les había dicho de que saliendo o sea cuando fuimos a desayunar de que me iba a poner a leer y sí leí pero mínimo o sea leí muy 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 poquito creo que me veo muy oscuro ya ni modo ahorita ya me voy a poner a leer cuando son las 10.40 de la noche estaba esperando que se cargara mi celular y como les dije tengo la aplicación para leer el ARC en el celular entonces necesito usar el celular no lo puedo leer en el Kindle y regresando a lo que les había dicho que me estoy quedando ciego siento que el usar mi celular para leer especialmente a estas altas horas de la noche no me beneficia en lo más mínimo pero pues ya terminando el de Shara Wheeler ya no tengo otro ARC pendiente al menos no por el momento y los otros sí los puedo y los otros que tengo sí los puedo leer en el Kindle anyway ¿qué les voy a decir? así que me voy a poner a leer ahorita y que este sí hoy no hice nada porque estuve todo el día encerrado en mi casa y lamento informarles que me han dejado plantado me dejó plantado el repartidor que o sea también fue mi culpa pero no sé o sea en contexto ayer no había nadie en mi casa y me marcan y me dijeron no es que te tenemos que pasar a dejar unos paquetes nos puedes pasar tu vacación y yo como ¡s*** padre! ¡PIREL CAFÉ! esto no está funcionando antes de limpiar el café les termino de contar me dijeron de que nos puedes pasar tu ubicación y yo y no hay nadie en mi casa porque todos estábamos fuera entonces le dije que si podía ¿qué podíamos hacer? y me dijo no pues pasa mañana y no pasó entonces este pues estuve todavía esperando que pasaran para dejarme el paquete pero pues no pasaron anyway ya tiré el café porque me hice un café se los iba a mostrar para ahorita ponerme a leer pero pues ya lo tiré entonces este pues lo voy a limpiar y estaba buscando algo y no sé dónde lo dejé no me está saliendo nada ahorita estoy harto buenos días amistades ya me estoy terminando de de arreglar porque ya me tengo que ir a la escuela ahorita pues ya me saco a salir a bañar y ¿qué les iba a decir? ah sí ayer sí estaba leyendo I Kissed Shara Wheeler and it's good eh me está gustando bastante llegué como al 34% o sea casi casi al 40% este libro se lee solo y lo estoy disfrutando muchísimo entonces seguro hoy voy a llegar un poquito antes en la escuela y me voy a poner a leer en lo que empieza mi clase porque me está gustando mucho me están agradando bastante los tres protagonistas lo que son Shara, Smith y Rory me están cayendo muy bien y pues sí eso sería todo les voy a mostrar rápidamente mi OVNI porque creo que nunca les he mostrado un OVNI para la escuela a ver no les alcance a ver tenemos playera negra estos joggers como color verde militar me voy a llevar mis botas Dr. Martens pero como no puedo manejar con esas me voy a ir manejando con crocs y ya este llegando a la escuela me voy a poner las botas pues sí eso es todo para ahorita amistades ya regresé de la escuela me fue bien estoy un poco cansado y este si leí Shara Wheeler pero no tanto como creí que iba a leer porque me puse otras cosas pero si leí el punto ahorita es de que acaban de llegar dos paquetitos que me emocionan mucho porque son de Penguin o sea yo estoy muy emocionado este es mi primer paquete de Penguin y además me emociona mucho porque yo quiero mucho Penguin la verdad aquí a riesgo de sonar pero a mí me gustan mucho los libros de Penguin con decirles que en mi página de LinkedIn que o sea nada más lo usaba para una mamá que me había impedido de la escuela a la única empresa que sigo es a Penguin porque yo ando revisando así de cuando van a sacar vacantes donde pueda aplicar pero bueno de aquí ya me spoileé de algo que viene porque lo viene escrito en la caja y de aquí vienen dos libros pero yo nada más conozco uno de ellos entonces este paquete lo vamos a dejar hasta el final y pues vamos a abrir esta caja primero que estoy muy emocionado que dice mientras más libros mejor tú eres amante de las sagas te compartimos una más para tu colección para que la disfrutes en tu lugar favorito ay Penguin y en esta caja viene toda la serie completa de Percy Jackson y los dioses del Olimpo tenemos Percy Jackson el ladrón del rayo Percy Jackson el mar de los monstruos Percy Jackson la maldición del titán Percy Jackson la botella del laberinto y Percy Jackson el último héroe del Olimpo estoy muy emocionado yo ya tengo estos libros y yo ya leí estos libros entonces tal vez haga un sorteo así que estén pendientes pero están bien bonitos o sea estas son las nuevas ediciones en español que les modificaron las portadas estas son las portadas nuevas y supongo que ahorita está todo el hype porque pues ya hay más noticias de la serie entonces sí están bien bonitos nunca puedes tener suficiente Blue Cry or Donde en tu vida y ahora sí vamos a abrir este no les muestro el otro lado porque viene mi dirección para ver los voy a sacar así sin ver no quiero romper esto no quiero romper el sello esto lo voy a guardar por siempre va a ser mi amuleto de buena suerte no estoy viendo no estoy viendo el primer libro que tengo aquí es Antes de Diciembre por Johanna Marcus este es el libro que yo sabía que me iba a llegar y pues he escuchado cosas muy buenas o sea este es de los libros más populares que han salido de Wattpad en español literalmente todo TikTok está obsesionado con Antes de Diciembre y me atrevo a decir que de todos los libros que han salido de Wattpad puede que este es el que le tenga más fe porque es el que mejor puntuación tiene o sea tipo comparándolo con a través de mi ventana a este libro le va mejor entonces tengo muchas ganas de leerlo y el otro es uuuh es Strange por Alex Mirez no sé de qué trata este libro sé que es de Wattpad porque pues los dos libros vienen del sello de Wattpad y sé que Alex Mirez es autora de Perfectos Mentirosos Perfectos Mentirosos si lo ubico de hecho se acaba de anunciar que se va a sacar como película de eso o serie no me acuerdo pero una de las dos y pues este creo que es el libro más reciente que se publicó de la autora aquí en México y pues sí estos son los dos libros que vienen en este paquete chiquitito este espero estarlo leyendo muy pronto y pues ahorita vamos a ver de qué trata Strange y si además el detectivo fuera perturbador la aparición de un salvaje misterioso extraño con un ojo con un ojo de cada color y una actitud muy inquietante hace que Mac Cavalier si una chica empieza a hacerse esas preguntas ¿cómo llegó hasta aquí? ¿por qué no quiere ayuda de la policía? ¿por qué no puede decir más de tres palabras? es peligroso ¿qué haría si después de que tú y tu mejor amigo hayan decidido ayudarlo cosas muy raras empezaran a pasar? o sea supongo que es como un thriller guiándome por la sinopsis porque el título es Strange pero sí estos son los libritos que me llegaron gracias a Penguin estoy llorando seguramente no van a ver este video pero penguins si están viendo besitos porque estoy muy emocionado estoy muy 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 emocionado oh oh if only Alexa post pues les comento que ahorita no he leído nada porque llevo todo el día haciendo tarea bueno no todo el día pero me me puse a hacer una tarea que what the fuck o sea yo no sabía que era tanto pero aparentemente sí y pues ahorita estuve un rato en la computadora y me duele un poco con la cabeza entonces no sé si la mejor idea es a ponerme a leer ahorita Shara Wheeler porque nuevamente lo estoy leyendo en el teléfono y ay no sé tengo muchas ganas de leerlo porque me quedé muy muy picado con la historia entonces cháncelo un poquito pero nuevamente no sé si sea prudente igual este ahorita ando nervioso porque creo que mañana se lanza una noticia que me emociona mucho entonces este de seguro para que ustedes estén viendo este vlog ya salió entonces lo voy a ir a anunciar no no lo voy a iniciar me voy a esperar a que salga el anuncio para darles como mi reacción en el momento en el que vea la foto o lo que vayan a sacar pero sí otra cosa que se me olvidó comentarles es que chancen no pueden empezar a leer este fable de adrian young ya porque se me había olvidado que quedé de leer con greta cuando reescribamos la historia de belén martínez y la vamos a empezar a leer creo que mañana o el miércoles entonces pues este va a ser el siguiente libro que voy a leer es un libro bastante cortico son 300 menos de 350 páginas y pues es lgbt entonces me emociona mucho y siempre que leo un libro con greta me la paso poca madre entonces espero que eso sea lo mismo para este y pues sí ahorita yo creo que se me voy a poner a leer y pues si les doy un sneak peek de la noticia aunque ustedes ya la saben porque ustedes ya o sea este video salió después del anuncio pero y bueno ya esto hola besties ha pasado un día aprox desde el último update y ya les voy a contar rápido que está sucediendo no no encuentro un buen ángulo pero bueno ayer les estaba comentando de que estaba esperando que se anunciara una noticia y ya se anunció y les había mostrado los libros de la clauchis y eso es porque y que se me ha emocionado voy a estar presentando a Clau en la mole el 27 de marzo o sea el 27 de este mes ya dos semanas más o menos en el punto de este clip y pues estoy muy nervioso para el mismo tiempo estoy muy muy emocionado entonces espero verlos ahí uy no 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 pero bueno esa era la noticia de que voy a estar presentando a Clau no pero bueno vamos otra cosa que les iba a comentar es ayer llegué al 63% de Shara Wheeler Shara Wheeler mi cabez llevo todo este video diciendo Shara Wheeler porque pues en inglés la SH pues una entonces no tengo ni idea pero bueno Shara Wheeler y pues me está gustando mucho entonces yo creo que ahorita voy a ponerme a leer a las 9 de la noche o sea en una hora son las audiciones de la quinta temporada la más draga yo no me acordaba que era no entonces compré mi boleto y todo pues para verlo a las 9 ¿no? either way este en lo que empieza las audiciones voy a ver voy a leer más bien me voy a poner a leer ahorita y si espero mañana no tengo que ir presencial a la escuela entonces tengo mucho tiempo para leer y lo voy a aprovechar y voy a ver si puedo acabar Shara Wheeler hoy me falta el 37% y se lee muy rápido entonces si ese es el plan vamos a darle hola amistades ya no les hice ningún update ayer porque las mendigas audiciones de la más draga duraron casi 3 horas entonces ya no hice nada pero deseos la más y fiesta la más bueno les vengo a contar ahorita me levanté porque mi clase hoy empieza hasta las 12 y es en línea y acabo de terminar I Kissed Shara Wheeler por Casey McWinston y les vengo a contar pues un poquito de mi opinión la verdad me gusta mucho el libro yo tenía mis dudas porque había visto reseñas que lo compraban mucho con con Ciudades de Papel y eso incluso se los llegué a mencionar en este vlog si no estoy mal y pues a mí no me gusta mucho Ciudades de Papel no es como una de mis historias favoritas pero sorprendentemente me gustó mucho el el tipo de trama que involucró Casey McWinston en este libro si se siente bastante diferente obviamente a Red One Royal Blue pero no me molesto o sea se siente diferente por el tipo de de demográfico al que va dirigido Red One Royal Blue es un new adult y este es un libro juvenil y también las historias son completamente distintas entonces siento que no existe punto de comparación pero si hay algo que se mantiene en las dos es el increíble desarrollo de los personajes amé a Chloe a Smith a Rory a Sharan a todos los personajes casi tanto como amo de que a Alex a Henry a Bea y a todos los de Red One Royal Blue me gustó mucho como le dio como un enfoque más quirky al estilo de escritura esta que sí McWinston en este libro es muy muy quirky no sé cómo explicarlo en español pero es muy muy particular tiene mucha personalidad al estilo de escritura en este libro Chloe me tardé como en agarrarle el hilo pero me gusta mucho su personaje lo entiendo por completo al igual que Smith Smith es un pan de dios Rory me encanta y Shara también Shara es el tipo de personajes como el arquetipo que me encanta leer porque digamos es muy parecido a una Alison de Laurentiis sin tendencias zombicidas ¿no? o sea son el mismo tipo de personaje y me gusta mucho me encanta como esta figura de la chica popular que yo tiene absolutamente todo pero que en realidad hay muchísimas cosas detrás me gusta mucho ese personaje y algo que también me encanta de los dos libros que he leído de Casey McQuinson hasta el momento es que son super queer y son muy unapologetically queer ¿saben? me gusta toda la diversidad de identidad de orientación de raza de etnia y que involucra en sus libros me gusta mucho como habla del sentimiento de ser queer en este libro lo hizo muy 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 lindo me encantó como ay no sé o sea todo lo hizo muy muy bonito o sea hay varias conversaciones hay varias cositas que me hicieron sentir muy 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 feliz muy feliz muy feliz y pues Casey McQuinson es para las girls gays y non-binary babes y ni modo esto no sé si lo había mencionado ya en este video probablemente no o no sé porque no me acuerdo pero tanto mi copia avanzada de I Kissed Shara Wheeler como la de If You Changed Your Mind fueron gracias a BookUp entonces les voy a dejar el link acá abajo en la descripción por si quieren ir a programar los libros con BookUp para el libro de I Kissed Shara Wheeler hay un código descuento de Ale de libros 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 que es libros 10 entonces se los voy a dejar aquí para que vayan y lo perdonen van a tener copias firmadas acabo de llegar ahí en mi casa y no tengo ni idea de que estoy haciendo pero bueno así que muchísimas gracias BookUp por estos ARCs estoy muy feliz de haberlos leído porque eran dos de mis libros más anticipados y pues ustedes me vieron experimentar estos libros ¿no? y ya creo que ya voy a cerrar este vlog pero antes les voy a compartir ahora sí que van a ser mis primeras lecturas como les comenté sí voy a empezar a leer cuando reescribamos la historia con Greta pero ya lo dividió Greta y de que vamos a leer de que 40 páginas al día entonces 40, 50 no recuerdo cuántas vamos a leer pero sí voy a empezar a leer este y yo creo que al mismo tiempo me voy a leer Fable entonces estoy muy emocionado muy emocionado de leerme los dos y sí ya escuché el timbre alguien llegó a mi casa permítame tantito ya como les decía estos dos van a ser mis próximas lecturas y estoy muy emocionado estoy muy emocionado porque siento que es una muy buena un muy buen balance este es como contemporáneo realismo mágico por lo que tengo entendido y este es fantasía entonces pu 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 y pues sí gente eso sería todo por el vlog de hoy es de mis vlogs favoritos hasta el momento no sé como que mucho chaos mucho mucho desmadre pero me gustó mucho este vlog ya lo quiero empezar a editar la canción que les voy a recomendar al día de hoy es una de mis canciones favoritas recientes o no saben que esa mejor la voy a dejar para otro video la canción que les voy a recomendar al día de hoy es una que volví a descubrir hace unos días como que me acordé de la existencia de esta canción y dije what the fuck el rolón y ese es army of love de Curly yo por allá en el 2013 o 2014 estaba obsesionado con Curly o sea pero mal plan y esta canción era es de mis favoritas de ella entonces se las recomiendo mucho vi que hace poquito la subieron en Spotify entonces por fin ya la puedo escuchar y pues si el link va a estar en la descripción para que vean el chico por su cuenta igual que el link a la playlist de todas las canciones del día en Spotify por mi parte eso ha sido todo espero que les haya gustado este video si no han suscrito a mi canal están solamente un click de distancia no necesita aquí o acá y si de porra que solo les interesa piquele a la campanita para que les notificas que suba un video nuevo les recuerdo que tengo Twitter Bookstram y Google y todos esos links van a estar con la descripción por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea YouTube mi nombre es Fernando gracias por ver este vlog y por verme leer mis libros más anticipados vayan y pídanlos en Book Up y nos vemos en un próximo video bye un próximo video